Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción. ¿Y el mensaje que le escribió hizo llorar a sus fans? Hace ocho años, la cantante Lidia Ávila de la agrupación OV7 vivió el momento más triste de su vida luego del fallecimiento de su bebé con Paulo Lauria, pues había nacido delicada de salud y no respondió favorablemente al tratamiento que fue sometida. Y aunque ya pasó mucho tiempo de aquella pérdida irreparable, Lidia sigue recordando con nostalgia el día en que su angelito se fue al cielo. En redes sociales compartió una conmovedora imagen de uña pequeña y la acompañó de un mensaje desgarrador que hizo llorar a más de uno. Hace ocho años empezaba septiembre con el dolor más grande que una mamá puede sentir, fueron los días más difíciles de mi vida, visitándote diario en el hospital sin saber cuándo llegaría el día de tu partida, hoy septiembre se ha transformado en un mes agridulce, algunas de las mejores cosas que me han pasado en estos ocho años han sucedido en este mes, pero es inevitable sentir dolor en mi corazón, te extraño y te pienso todos los días, princesa, sé que algún día te volveré a ver y te abrazaré. Besos hasta el cielo, mi niña Sofía. Estas palabras le llegaron al corazón a miles de usuarios que llenaron de cariño a Lidia por revivir este episodio en su vida que la marcó. Recordemos que tras esta situación, la relación de Lidia con Paulo no funcionó y terminaron separándose. Pero poco después el destino la sorprendió al encontrar el amor en Isaac de Ita y ahora es mamá de dos pequeños. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día.